Música Retos para modernizar al Estado. Bienvenidos. En un escenario como emergencia sanitaria y con una reforma y modernización del Estado en los productos y servicios que brinda para cubrir las necesidades ciudadanas, la gestión pública tiene el deber de modernizarse según las exigencias de hoy en día como es el uso de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la nube, los procesos y los procedimientos. Frente a ello, se considera que se poseen los siguientes retos. Primero, superar la pobreza, erradicar la discriminación y asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades. Con referencia a ello, el Estado garantiza una educación pública y privada, inclusiva, integral y de calidad en todos los niveles y modalidades. La formación en valores que brinda las instituciones educativas reafirma la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, la equidad de género, y prepara a ciudadanos y ciudadanas con memoria histórica, pensamiento crítico y aspiraciones para incorporarse de manera activa y responsable en la sociedad. La educación pública asegura la igualdad de oportunidades atendiendo la diversidad cultural, social, territorial y lingüística del país. Si bien es cierto que se ha trabajado muchísimo en la educación, tenemos que señalar que aún tenemos muchos pendientes en cuanto al acceso al cuidado y a la atención pública de la salud. Segundo, establecer la simplificación administrativa. Aquello hace referencia a la disminución de barreras burocráticas en la norma legal y en el procedimiento y o proceso, respectivamente, para evitar la sobrecarga laboral de las instituciones estatales y generar mayor productividad en las demandas que ingresen en la nueva administración pública, garantizando la eficiencia y la eficacia en las administraciones públicas. La simplificación administrativa es una política que tiene como objetivo mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que el Estado brinda a la ciudadanía y a los actores privados. Es necesaria porque permite aumentar la competitividad del país y ampliar el acceso a los servicios del Estado. Las mejoras implican reducción de costos o incremento de beneficios, por ejemplo, disminución del tiempo de espera y tiempo de respuesta, reducción sistemática del costo de efectuar el procedimiento, eliminación de requisitos, aumento de la productividad, mejora de la calidad de los servicios. El Decreto Supremo número 123 PCM del 2018 señala que la simplificación administrativa tiene como propósito identificar y eliminar requisitos, exigencias y formalidades innecesarias en los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de espera, priorizando las acciones gubernamentales que favorezcan a los administrados. Esta simplificación lleva a que el aparato público cierre brechas burocráticas que perjudican el accionar de la entidad. Establecer un nuevo gerencialismo. La idea de nuevos modelos organizativos del Estado dará acciones de gobierno que generen garantía de alcanzar ciertos resultados con la debida flexibilidad bajo el imperativo de la eficiencia. En este sentido, la Autoridad Nacional de Servicio Civil se refiere al nuevo perfil del gerencialismo en las administraciones públicas, como el conjunto de destrezas o capacidades para desempeñarse con éxito en el cargo. Así pues, se requiere de liderazgo, articulación con el entorno político, visión estratégica, capacidad de gestión, vocación de servicio, orientación a resultados y trabajo en equipo. Todas estas características se deben englobar en el servidor público, quien es importante para diseñar organizaciones dinámicas que gestionen resultados óptimos en las administraciones públicas. Establecer la gestión estratégica como una herramienta fundamental para todo tipo de organizaciones en una gestión por resultados. En las administraciones públicas, según Servir, la gestión estratégica tiene factores clave que influencian en más de un sector como el análisis estratégico, diseño de políticas y planeamiento estratégico, gestión por procesos, gestión por resultados, seguimientos, monitoreo y evaluación, innovación de la gestión pública y gestión de los recursos humanos. Gracias. 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 Gracias.